Un remate diferente, diferente. Los talas y las tranqueras como siempre. Además, vientres invitados. Para algunas personas que quieran venir aquí, si podemos, lo hacemos una parte en la sociedad rural. Pero si no, vamos por streaming en pazhermanos.com. Vean nuestros catálogos, va a haber un muy buen conjunto de vientres y una torada espectacular. Los esperamos el miércoles 8. Preacredítese, lo más cómodo para ustedes, díganos qué quieren hacer, cómo quieren comprar. Los esperamos. ¡Gracias!